Ante las denuncias interpuestas por la comunidad de la zona rural del municipio de El Carmen sobre algunas problemáticas que se han venido presentando con la fuerza pública en la región, se lograron algunos acuerdos con el objetivo de acatar el llamado de la sociedad y asimismo darle solución a la población civil solicitante. Se le llegó al acuerdo de reubicar o de, en un tiempo prudencial para el ejército, reubicar la base militar o reorganizar esa operación militar que en ese momento está ahí en esa zona. No se trata de una desmilitarización, sino de una reorganización de lo que ahí estaba. Claramente hay una obligación institucional del Estado y del ejército de estar en esas zonas. Sobre lo demás, venimos haciéndole seguimiento a todo lo que ocurre en el Catatumbo y en el sur del Cesar. Mediante el sistema de alertas tempranas en lo que tiene que ver con afectaciones con ocasión al conflicto armado, de buscar puntos de encuentro, de facilitar la comunicación y el diálogo que tiene que haber entre la comunidad y las instituciones del Estado en el territorio. Pero además también hacemos seguimiento a la afectación de derechos humanos en situaciones que se salen del conflicto y que tiene que ver con derechos de salud, de educación y todo lo que ocurre en la región del Catatumbo. Por el momento se investigan aquellas denuncias en donde se manifiesta la ocupación de territorios privados por parte de la fuerza pública. Lo que buscamos como Defensoría del Pueblo es facilitar que hayan puntos de encuentro entre la tropa, entre el ejército y la comunidad con el fin de evitar esas tensiones que pueden resultar peligrosas con los antecedentes que ya conocemos en el Catatumbo. Entonces es de facilitar todos estos canales de comunicación. Con estos acuerdos se busca dar solución a las problemáticas que aquejan a la población civil en la zona rural del municipio del Carmen.